hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 cortex ataca de nuevo déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos nos hemos enfrentado contra engine el cual no fue tan fácil como dicen por cierto da la casualidad que engine fue es como el doctor mitos brío en el crash bandicoot uno que fue el asistente del doctor neocórtex antes de enfrentarme al engine cuando ya completé el de vi havin me decía que nitros brío lo obliga a ser tales cosas y todo lo puede decirlo pero no le creo no le creo en nada y que es mándico derrotó a engine y nos pasamos a este nivel al de los pistones y si fue muy difícil entre los pistones y las plataformas donde se tiraba donde tiraban rayos y toda la pesca ahí está y sin más que decir vamos a continuar y vamos por el 22º cristal el 22º cristal y vamos con rock kit vamos a ver de qué se tratará esto rock kit y eso ah ya ah ya ah ya ups ups bueno estaba experimentando estaba probando ah ya ah ya ah ya ya veo ah ya ya estoy aprendiendo los botones ah ya ya estoy aprendiendo los botones ah ya ya estoy aprendiendo los botones ah ya está invertido arriba es abajo es arriba y arriba es abajo muy lógico no no creen ah 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 ya estoy aprendiendo los botones ah ya estoy aprendiendo los botones ah ya estoy aprendiendo los botones ah ya no me voy a ver los botones que ya se ha quedado con la cabeza como ya vieron ah ya está pero bueno no me voy a comer la cabeza cociendo tantas cajas que pueda sino que simplemente seguiré adelante ya los controles que están invertidos como ya vieron nos vamos volando cual cohete qué raro bueno me fui demasiado rápido vámonos a seguir el camino a volar voy a seguir y voy a ir ups mala suerte ya sé tal vez no vaya a completar el cien por ciento pero la flojera y toda la pesca y listo nos vamos vamos a ir con cuidado check point perfecto uy eso está uy eso se pone espacial hoy un robot un androide ups ah eso me recuerda al crash bandicoot 1 vamos a ver si voy a ir a lo a saco aún no manejo muy bien pero hay que intentarlo hay que hacerlo de nuevo hay que hacer como se pueda no señor casi me olvido se me va muy fatal eso de manejarlo así como vieron se me va muy fatal esos explosivos me ponen más nervioso tengo que esperar que se pasa última oportunidad no puedo salir qué raro pero qué ups qué bien acabo de obtener una vida esta para después desperdiciarla y listo y listo uy otra vez si que no manejo muy bien estos controles pero lo intentaré Rocky esos en propulsores como vieron se me da fatal bueno es que es la primera vez que lo lo juego así que tampoco espere mucho mucho tampoco es que esperen mucho mejor vámonos para aquí antes de que me pille el láser y listo las ganadas y casi que me pillan no señor ahora sí ahora sí el láser ya sé cómo va la vaina los bichos estos nos lo hemos atravesado perfecto y listo y atravesamos por aquí ups y nos estrellamos nos han carbonizado listo no señor casi casi la nitro no no señor la nitro no la voy a pillar lo cerca los cables estos los cables estos dan un poquito el mal rollo no puse aquí tenemos a la cuacu al buena cuacu que me protege y me hace que me sienta más seguro y listo y listo si tengo que andar con mucho ojo ante esas cajas de nitro y listo y perfecto pasamos para aquí y atravesamos y listo bueno a decir verdad estuvo muy cortico si no puede conseguir poquitas cajas pues he conseguido poquitas cajas debido a los nervios que me producían estas cosas y nos faltan tres y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a garby 7na historias de terror con un co willy anna gamer elucio x daniela gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau